Hola muy buenos a todos, bienvenidos de nuevo a este su canal de cerrajería Loisan Cerrajeros y en esta ocasión os quería mostrar una marca por la cual yo siento debilidad, es Cava, pero en especial os quería presentar un producto que ellos tienen que es el Esper, Cava Esper, bombines que ofrecen muy buena garantía vamos a hablar ahora de un producto premium, así es que quedaros y observar el vídeo Bueno cuando hablamos de Cava hablamos de seguridad, en especial quería mostraros un producto que ellos tienen que es el Esper, es un producto que yo llevo muchos años recomendando, nunca me ha hecho quedar mal y eso por sus características de seguridad y durabilidad, así que vamos a empezar. Primero, la manera como está construida, bueno el sistema que ellos tienen es que ellos en el bombín, en el bombín ellos tienen dispuestos tanto los pitones, contra pitones y muelles, lo cual lo hace pues un núcleo bastante compacto. Los pitones están dispuestos de manera radial, son cuatro filas de cinco pitones cada una dispuestos de manera radial, le atraviesa al rotor una barra de acero para evitar el taladrado, no solamente una barra de acero atravesada, sino el del rotor dispone de otras barras de acero para evitar el taladro o el fresado de los bombines. En el núcleo, en el cilindro, como nosotros estamos acostumbrados a que haya aquí pitones, contra pitones y muelles, lo que nos vamos a encontrar son más barras de seguridad, tiene como es de esperar en un bombín premium una barra acerada para evitar el taladro, para evitar el taladro y para evitar la ruptura, sobre todo la ruptura de los bombines. Son bombines modulares, así que podemos contar con la medida que a nosotros nos venga bien. Otra característica de Cava es que ellos no solamente disponen de bombines de perfil europeo, podemos disponer el sistema expert en, les pongo un ejemplo, bombines monoblock para fichet, bombines normales para fichet, bombines de perfil suizo, candados, cerraduras de escritorio, cerraduras para la alarma, es un sinfín de referencias a las cuales podemos acceder, próximamente podemos acceder a bombines tubulares como son el sistema CIDESE, cerraduras para pompas, una gran variedad de referencias a la cual podemos acceder con la marca o la referencia Cava, en este caso hablando de Cava Esper. En cuanto a la seguridad, esto es la estructura, el diseño del bombín, cómo está fabricado en cuanto a la seguridad, cómo es de esperar, cómo es de esperar con todas las marcas premium, cuentan con una tarjeta personalizada para el duplicado de las llaves. ¿Qué hacemos con esto? Evitar copias paraudulentas de nuestras llaves y un control de quién tiene estas llaves. Muchas personas nos preguntan, ¿dónde puedo hacer un duplicado? No se puede hacer en cualquier sitio, hay sitios concertados Cava y en esta ocasión yo os recomiendo un sitio de confianza al cual yo acudo y es la Ferretería Delicias. Ella está ubicada en el Paseo de las Delicias 46, así que os animo que si tenéis una llave o un cilindro Cava y necesitáis hacer una copia, allí estos profesionales de la cerrajería os van a atender muy bien. Si preguntáis por Fernando pues va a ser mucho mejor y podéis decir que venís recomendados de Loisan Cerrajero y el trato va a ser exquisito. Otra característica a la cual podemos disponer con los bombines Cava, esto no solamente con bombines Cava, sino con prácticamente todo el tipo de bombín premium, es el sistema doble embrague. El doble embrague o antipánico es el sistema que cuando nos dejamos puesta una llave por un extremo, por el otro extremo podemos abrir. Esto que evita pues muchos sustos que muchas personas se llevan, que se dejan la llave puesta y girada por el interior y luego por el exterior no pueden acceder y bueno toca llamar al cerrajero. Nosotros preferimos que nos llamen, pero que sepáis que también podéis contar con esta opción. Este es el sistema doble embrague. La mayoría de los bombines o la mayoría de las cerraduras no cuentan con este sistema porque a la gran parte de las personas les gusta bloquear la cerradura por dentro por si alguien tiene una llave o quieren bloquear el acceso a su vivienda de alguien. Simplemente es meter, introducir la llave, girarla un poco y de esta manera se bloquea el acceso desde el exterior de la vivienda. Bueno pues hasta aquí la descripción de este bombín Cava 100% recomendable. Si queréis más información sobre él no dudéis escribirlo en el cajón de la información, el cajón de información que yo o nosotros amablemente os podemos responder las dudas que tengáis. Si necesitáis cualquiera de nuestros servicios ya sabéis que ahí está puesta nuestra página web. Estamos las 24 horas, somos cerrajeros 24 horas en Madrid, Toledo y Guadalajara. Os invito, os animo, esto la verdad es que a nosotros nos ayuda mucho porque se puede mostrar a más personas si es que compartáis este vídeo si os ha gustado no solamente que lo compartáis sino suscribiros al canal. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram que constantemente estamos poniendo sistemas de seguridad. Y si tenéis alguna duda pues ponéis algún comentario que nosotros como ya lo mencioné anteriormente estamos deseosos de contestar cualquiera de estas dudas y si necesitáis nuestros servicios también estamos a vuestra disposición. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!